¡Hola! ¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Bienvenidas, bienvenidas! Estamos muy emocionados, las seis, porque haber llegado hasta acá con este mundo y este país que nos rodea no fue fácil. Meta, energía y esfuerzo y ganas, muchas ganas de hacer este festival no nos ha faltado. El resultado lo verán ustedes en mayo y algo de lo que nosotras le diremos que de algún modo irán viendo en esta pantalla un recorrido de las cosas que tenemos para mostrarles. La Mujer del Cine, ustedes saben que nació hace 36 años, o sea que está en la edición número 36. Hemos recorrido un largo camino para tomarle a la publicidad de hace años su slogan, pero es el nuestro. Y creo que de alguna manera debemos decir que estamos cumpliendo un viejo sueño de nuestras fundadoras. Ustedes conocen a nuestro equipo, María Victoria Menis, directora. Vamos a estrenar el primer día su película. Nos da mucho orgullo realmente tener en el festival las películas de nuestras mujeres. Aquí está, al lado mío, Blanca María Monzón, programadora que ha peleado por cada una de las películas para tenerlas, para conseguirlas, para que nos lleguen. A mi lado nuestra productora, trabajadora incansable, mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, Vanina Espataro, también de Vanina vamos a estrenar una película que hace muy pocas semanas estuvo en el Festival de Málaga. Está Sabrina Fargi, a quien también conoce muy bien, directora, productora, que ha presentado en nuestro festival y en otros festivales muchas de sus películas. Y está Victoria Carreras, que también va a pasar su película en el festival. Entre todas las películas que pasaremos estarán las de las chicas. Hemos recibido muchísimos cortometrajes, muchos largometrajes, videominutos, películas para ser observadas, miradas por nuestros sponsors para los Work in Progress. Y de algún modo lo que queremos hoy es agradecerles muy especialmente a todos los que nos acompañaron. A todos los sponsors, a las instituciones y a quienes de alguna manera, y aún sabiendo que los tiempos eran difíciles, turbulentos, dijeron aquí estamos. A ellos nuestras gracias. Y voy a darles el micrófono para que podamos hablar todas. a Blanca, para que hable un poquito de la programación de los largometrajes. ¿De acuerdo? Contales. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Este año, quizás, se nos ha hecho un poco más difícil lograr la programación que queríamos, fundamentalmente por el pago de los FIG que tenemos que hacer cuando vienen las películas internacionales. Pero bueno, hemos conseguido al menos la mayoría de lo que queríamos. Tenemos cuatro films españoles que se los voy a nombrar. Les voy a leer porque no quiero olvidarme de ninguno. Tenemos El Techo Amarillo de Isabel Cotzer, Tierra de Nuestras Madres, del Islo Gato, que va a estar en la Argentina, o Corno de Jayone Camborda. Y, ah, dije, El Techo Amarillo, ya lo dije. Ah, y alguien que cuida de mí, de Daniela Fecherman, que también va a estar en nuestro país. Dentro de la programación nacional, hay 18 producciones, una gran mayoría, óperas primas y estrenos, y algunas películas que se han dado dentro del Festival de Mar del Plata, y que nosotras consideramos que es importante tenerlas por la trascendencia que han tenido. No quiere decir que esto sea un corpus privilegiado, sino es un recorte de las películas que la mayoría aún no se estrenaron en Buenos Aires. Les prometemos ver 18 películas, cinco de las cuales va a hablar quizás María Victoria, que es la encargada de la parte de los Working Progress, que esas películas que han ganado el año anterior nuestro Working Progress, forman parte de nuestra programación. Bueno, les paso con María Victoria, así hablo un poco de esas películas. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Bueno, nosotros hace unos años, la mujer y el cine decidió que era hora de tener su Working Progress, su WIPS, como le decimos, y realmente venimos teniendo muchas satisfacciones, primero porque nos acompañan empresas de primera categoría sonidistas, color, subtitulado, en fin, todo lo que hace a la... copias de SP, todo lo que hace a un Working Progress de primera categoría. Y tenemos la suerte de que muchas veces esos premios se reparten y todos los años tenemos por lo menos tres, cuatro, cinco películas. En este caso, estas de este año, algunas son estrenos, se van a dar en el Centro Cultural Kirchner y van a estar las directoras, van a estar actores, la mayoría son estrenos, porque no se dieron nunca en Buenos Aires ni en Mar del Plata, siquiera. y bueno, estamos orgullosísimas de poder dar una mano, ayudar a películas que se están, están en proceso de creación, digamos, ¿no? Y que muchas veces se han terminado gracias a nuestras ayudas. Bueno. Vanina. Bueno, buenas tardes, buenos días. Yo quería hablar un poco de la cantidad de material que recepcionó La Mujer y el Cine este año, que fue récord, eso habla de cómo la producción de cine de mujeres fue creciendo, cómo cada vez hay más directoras noveles, como bien decía Blanca, de las 18 películas hay más de 10 películas que son ópera prima, óperas primas que vienen con recorridos en festivales, hemos recibido más de 180 cortos de mujeres de todo el país, La Mujer y el Cine a lo largo de los últimos tres años ha hecho un recorrido por provincias con materiales y dando cursos y eso se ve reflejado cuando llegan los cortometrajes de provincias que en otros momentos no han tenido producción propia y que este año muestran cortometrajes de calidad con una mirada propia, con una mirada localista y también hace dos años empezamos con este concurso de videominuto que este año recibimos 50 videominutos para seleccionar 12. Entonces me parece que es momento también de contar que las producciones son cada vez mayores que el cine argentino está más vivo que nunca que el festival o sea yo estoy desde el 2018 como productora del festival todos los años fue creciendo y me parece que es el momento de informar que más que nada el cine está vivo que nuestro festival tiene entrada libre y gratuita que las entradas se retiran 30 minutos antes de cada función y que todo el mundo esté invitado y que no es un festival es un festival de cine de mujeres pero para todo el público. Bueno está casi todo dicho mucho más una de las cosas que también este año nos propusimos hacer fue tener espacios de encuentro porque creemos que es muy importante encontrar los espacios de encuentro de reflexión de abrazo de comunidad audiovisual y vamos a arrancar con una mesa de directoras más que mesa o sea es como un encuentro de directoras donde vamos a estamos convocando a todas las directoras que están participando en el festival porque creemos que es muy importante que se encuentren las que arrancan las que están en sus carreras ya consolidadas o sea realmente creemos que es un momento donde esta comunidad audiovisual tiene que sostenerse ver que cómo seguir adelante y apoyarnos por supuesto ir a las funciones estar presentes hoy más que nunca es el cine en el cine y de demostrar para qué son importantes los festivales justamente para que haya gente entonces creemos que ese ese es un un evento interesante que es un evento íntimo en realidad pero es parte de las cosas que cuando pensamos en el festival también pensamos en nuestra comunidad para adentro también tenemos una mesa que es sobre libros autogestivos entre los cuales está uno que hicimos dentro de la mujer y el cine porque desde hace tiempo pensamos que la mujer y el cine también es un espacio de producción como el año pasado produjimos la película Ofrenda o hemos producido algunos programas y spots que también están colgados en nuestra en nuestro canal de youtube que invitamos a que nos vean este año vamos a presentar nuestro libro que es mujeres mujer cine y y ahí hay varias sobre mismas preguntas están distintas mujeres de todo el audiovisual respondiendo y vamos a presentar con el QR para que la gente pueda pueda bajarlo y encontrar los testimonios de las mujeres que hacemos cine otro libro es legado que está hecho por el equipo de Graciela Takkini sobre las mujeres en video experimental y también que es toda una investigación muy interesante y el libro de Julia Montesoro que tiene ya el editado y uno próximo a salir así que creemos que también lo que tiene que ver con el cuerpo la palabra la palabra escrita lo que lo que queda ¿no? ese legado también decidimos apoyarlo y encontrar una mesa justamente para hablar de esos libros pero también para contar cómo es la experiencia y que a lo mejor otros que están en la misma situación quieran o puedan sumarse y ver cómo se hace y bueno Liz Lobato que es la realizadora de la peli española va a venir aquí Tierra de nuestras madres y ella en esa película ha trabajado con lo que se llama actores naturales entonces va a contar un poco cómo es su método de trabajo y va a dar un workshop sobre sobre ese tema que también creemos que es algo muy interesante para para venir y participar o sea todo esto es con entrada libre y gratuita como dijo Vanina y creemos que eso también es parte de lo que nosotras queremos comunicar porque la cultura debe ser accesible para todos y todas y eso también es parte de lo que la mujer y el cine cree y que defiende fervientemente bueno yo quiero destacar la composición del jurado de los cortometrajes en competencia es un jurado multidisciplinar y muy muy interesante con gente muy interesante nos va en esta edición nos acompaña Kekena Corbalán curadora de arte escritora Fabiana Uría directora de casting La Hormiga Casting una directora de casting de mucha trayectoria Juan Pablo Russo cronista cinematográfico Lucía Basalo directora de cine y no estoy hablando de nadie no ah bueno y representando porque siempre el jurado está compuesto por alguien de la comisión mi amiga personal la directora Sabrina Fargi quiero destacar porque estos jurados así como toda la comisión directiva trabaja a Donorem dona su tiempo el trabajo de visualización es arduo y esto es destacable como también es destacable los premios que da La Mujer y el Cine y en esto quiero que me ayudes Bani que sos nuestro cerebro organizador y porque bueno no solamente los premios que entrega La Mujer y el Cine sino en esta oportunidad como todos los años el premio de Argentores el premio de Sagay que es es monetario el premio de Sagay a la mejor actriz el mejor actor también nos acompaña este año por primera vez la Fundación María Elena Walsh otorgando el premio al video minuto Sara Facio entonces todas estas voluntades que se suman para apoyar y para integrar lo que es el festival La Mujer y el Cine nos da esperanza nos fortalece en esta certeza de persistir en esta tarea que que iniciaron mujeres fundamentales de la cultura argentina y que nuestra empeñosa Ana María Muchnik ha logrado sostener en el tiempo contagiándonos y y transmitiéndonos este amor por la tarea así que bueno te agrego te agrego si el premio de Sagay un homenaje a una mujer que es una genia del arte que es del cine que es Coca de Arriba es la escenógrafa que ha trabajado con Lucrecia Martel que ha trabajado en más de no sé cuántas películas 100 películas donde vamos a pasar a algo muy interesante que es un documental de ella hecho en Brasil o sea tuvieron que venir de Brasil para hacer ese documental y ella va a estar explicando con Marcela Bassano también escenógrafa van a estar explicando cómo trabaja Coca y cómo trabajó también queremos destacar a la FUC que siempre contamos con la Universidad del Cine con María Marta Antín con el prócer Manuel Antín y este año también nos acompaña María Cher que bueno vamos sumando sponsors en la medida que va decreciendo nuestro dinero estatal van creciendo es así pero bueno por suerte nos acompañan sí en el orden de homenajes perdóname Blanca destacar que este año también le vamos a rendir homenaje a nuestra querida Diana Frey que entre otras cosas entre su extensa trayectoria es la productora nada más y nada menos que de Esperando la Carrosa que estrena en este festival un documental donde ella como realizadora se concentró en la figura de Ana María de Ana María Steckleman o sea hay un archivo verdaderamente muy valioso y bueno aprovechamos además de la oportunidad de exhibir su documental de abrazarla con cariño y celebrarla bueno en plena vigencia ¿no? porque es una mujer que sigue desarrollando su actividad yo los invito las invito a que si hay preguntas nos la hagan pero antes quiero contarles que es el primer festival que lo vamos a hacer sin Graciela Magri el año pasado hace exactamente 10 meses nos dejó Graciela Magri y para la mujer el cine es una falta muy grande muy importante muy sentida y creemos que de alguna manera todos ustedes todas ustedes deben saber muy bien la trayectoria de Graciela una escritora una guionista una luchadora por los derechos de las autoras desde y autores desde argentores para nosotros es es triste es realmente una falta grande en toda la construcción de este festival más de una vez dijimos que haría Graciela o sea que este festival de alguna manera le va a rendir homenaje y vamos a tener su figura sus palabras su voz dentro nuestro durante todo este festival o sea que es importante decirlo para nosotras básicamente porque como les decía Graciela fue un pilar fundamental en la mujer y el cine y ahora sí y ahora sí si quieren estamos abiertas a que nos hagan las preguntas que quieran si hay preguntas comentarios reflexiones aquí estamos adelante bueno buenos días quería agradecerles y felicitarles por el festival me parece nada me llena de orgullo como argentino que estos festivales se sigan haciendo así que nada agradecerles por el talento y por esto y quería preguntarles por el objetivo o el hilo conductor o la comunicación de este festival si tiene como un hilo conductor o algo que predomina en todas las piezas del festival o hay una variedad una una variedad de miradas que no que no tiene como un hilo conductor o un objetivo el hilo conductor de algún modo es el cine realizado por mujeres ese es el nombre del festival ese es el objetivo que primó desde la creación del festival nosotras cuando de alguna manera al comienzo del festival se pensó que un cine realizado por mujeres era un cine especial nos dimos cuenta que sí por supuesto lo es es especial básicamente por la poca salida por la poca difusión por la poca posibilidad de exhibición por todo lo que tiene que ver con esta despareja cantidad de hombres dirigiendo y mujeres dirigiendo ese fue siempre nuestro norte darle un espacio darle un lugar a las mujeres para que muestren su producción porque muchas veces varias de las películas que nosotras mostramos no tienen después salida comercial no tienen una posibilidad de recorrer el exterior muchas veces no tienen posibilidad de ir a festivales internacionales entonces la mujer y el cine lo que quiere es ser ese empujón quiere que de alguna manera no solamente las mujeres se animen se atrevan a filmar y a expresar lo que quieren sino que también abren las puertas al mundo y nosotras las ayudemos a abrir esas puertas al mundo para que su cine sea conocido muchas gracias si yo quería agregar una cosa que tiene que ver con lo que vos preguntaste que este año en particular toda la gráfica tiene que ver con la representación de distintas mujeres y diversidades en toda la en toda la comunicación visual tiene una fuerte impronta también de animación de trazo animado de hecho el spot que ustedes van a ver por un lado está esa composición de mujeres diversas y también empezar a darle poner en valor lo que tiene que ver el rubro de animación de hecho parte del spot está hecho con fragmentos del video minuto que nos entregó Liliana Romero para Ofrenda que es una belleza y lo tomamos como que es parte de lo que estuvieron viendo o sea que eso es parte de lo que quisimos poner en valor este año hay muchas mujeres animadoras y queríamos darle como un lugar a eso pero también como dice Ana María el tema de la diversidad digamos de la propuesta en cuanto a ven que cada vez hay más secciones o sea está la sección internacional panorama digamos abrazar la mayor cantidad de etapas también dentro de la producción por eso están los whips están las películas que fueron terminadas después el cortometraje el video minuto o sea ven que se abre a la diversidad no solo desde la temática desde el punto de vista de quienes lo hacen sino a la diversidad de la producción y justamente las distintas etapas que en donde están estas realizadoras o sea nosotras las apoyamos en todas las instancias y ojalá que podamos hacer más muchas gracias no yo lo que quería contestarte era que si hay algo que es un común denominador un común denominador es la diversidad es la diversidad la diversidad es amplísima nosotros recibimos películas de todos los géneros género policial tenés este género docial tenés género político tenés tenés este familias tenés tenés de todo o sea es un festival abierto abierto a como decía Sabrina también a que todo esto se refleje en cada una de las secciones cada una de las secciones tiene una libertad total y elegimos con libertad total mal que le pese a veces a alguna gente y que es federal y quiero decir no quiero dejarme decir una cosa que se agrega a nuestros talleres en el interior y que bueno yo como adresada de la ENERC quiero decir que todas las sedes de la ENERC que se han abierto en el país han subido la calidad de los técnicos de los directores de los avionistas y estamos con un federalismo gigante en ese sentido y muy bien hecho yo quería agregar bueno principalmente que el panorama nacional se va a dar en el centro cultural San Martín y luego tenemos como sede el centro cultural Kirchner y el Malva que es nuestra sede histórica y siguiendo la pregunta que vos hiciste cuando nosotras nos interrogan sobre por qué seguimos haciendo un festival dirigido por mujeres bueno es muy simple lo seguimos haciendo porque estamos convencidas de que de que no existe una paridad entre las producciones hechas por mujeres y hechas por hombres al margen de que defendemos una forma de ver y percibir el mundo diferente por lo cual esta en todo caso sería una decisión política y social voy a agregar que nosotros hemos tenido para este festival el apoyo hemos tenido el apoyo del centro cultural de España en Buenos Aires que nos han facilitado la posibilidad de traer cuatro películas dos de las directoras vendrán a Buenos Aires Daniela Fecherman y Liz Lobato y vamos a ver una película que yo tenía especial interés en que se vea no es la última película de Isabel Coillet es la anteúltima pero es una película documental que Isabel nos contó cuando estuvimos en San Sebastián es una película es una película que de algún modo ella hizo con cero peso yo me reía cuando ella me contaba porque yo le decía igual que nosotras pero ella ha tomado una cámara junto a su amiga Cristina Andréu que es la presidenta de CIMA y han salido a filmar algo la película es documental ustedes la van a ver han salido a filmar algo que es una proclama que es un manifiesto que es una manera de ver el mundo y de mostrar como el cine es importante para toda la sociedad es una historia de mujeres no quiero espoilear pero van a ver la película que en algún momento de su vida han decidido hablar después de muchos años de haberse callado y cuando Isabel me contó que esto era la película yo dije queremos esta película para el festival creemos que es una película que es importante que la vean es importante que hablen de ella sería buenísimo que se pueda ver la película porque en un momento en que los derechos de la mujer están tan cuestionados hoy en este país tendríamos que poder ver qué es lo que pasa en muchas muchos casos de nuestra sociedad que a veces que a veces quedan tapados y a veces por fuerza de la posibilidad de hablar y de instituciones que se ocupan de eso han podido ser dados a la luz o sea que es una película que les recomiendo muy especialmente ahora ahora está así no quiero adelantar demasiado para no spoilearle pero ahora van a ver el discurso de la película y en este momento en España se está llevando a cabo el juicio por todo este tema que ustedes van a ver hola 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 la saludo dos cuestiones quería preguntarles una el primero viendo el afiche algo que sobresale se destaca el hecho que no está el logotipo del Inca quería preguntarles qué contactos tuvieron con alguna de las autoridades del Inca en el último tiempo si han tenido algún tipo de reunión obviamente al no estar el logo no han tenido aparentemente ningún tipo de apoyo quería que me cuenten acerca de eso y la otra cuestión un poco ya adelantaste que tenías gente de España que digamos de alguna manera financiaba los viajes de las directoras estas quería saber si con otras entidades especialmente en Latinoamérica siguen conectadas o sea entidades de cine y mujer siguen conectadas y si tiene algún tipo de participación este año bueno con respecto al Inca todos sabemos que la situación actual del Inca es bastante delicada cuando hicimos los afiches el Inca no se había pronunciado ni se había contactado pero sorpresivamente a último momento y lo van a ver ya en el festival te van a dar un premio a cortometrajes a diferencia de otros años que es la adquisición de un cortometraje por la adquisición por un valor este año dan un premio de honor que es adquisición sin dinero este el premio está propuesto hay que ver si la directora acepta igualmente se propone pasar en los espacios Inca se propone pasar en Cinear pero bueno ese fue el primer contacto que tuvimos desde festivales para apoyo no hemos tenido apoyo económico este año de parte del Inca sabemos que todos los apoyos están frenados no solamente a los festivales sino también a las producciones y estamos a la espera así muy atentas de cuál es el devenir del Instituto de Cine que es la parte fundamental de la producción argentina ya que no solamente apoya películas argentinas apoya festivales apoya escuelas o sea que parte de lo que somos y lo que podemos mostrar es gracias a un Instituto de Cine presente así que estamos muy atentos a lo que está pasando pidiendo información no hemos tenido reuniones con autoridades pero sí hemos tenido una sorpresa de que nos han llamado para seguir otorgando el premio que es el premio Cinear en cuanto a las otras entidades o sea nosotros tenemos un convenio firmado con CIMA que es la asociación española y le quería dar la palabra a Sabrina y Ana María porque este o sea el año pasado estuvieron presentes en varios encuentros latinoamericanos iberoamericanos de mujeres y sus instituciones Ana ¿qué es? ¿decirlo? no, nosotros primero que nuestro festival tiene un tiempo acotado este año es del 2 al 5 de mayo nos encantaría poder tener más países invitados y más presencia internacional pero lo que vemos es que no nos da no nos dan las salas ni nos da el tiempo esa es la realidad entonces preferimos tomar el concepto de país invitado y poner foco en tener por ejemplo este año cuatro películas españolas ojalá que el año que viene podamos tener más presencia de otros países habíamos hecho contacto con Brasil que también estaba con muchas posibilidades de poner y mucho interés también de exhibir películas brasileras pero viste es como el tiempo realmente no da y si no también tenés que empezar a recortar entonces como corpus y curaduría era mejor enfocar en un país que también es interesante primero porque España está dando muchos apoyos a las mujeres hay una ley de cine que da hasta el 37% o sea que para las mujeres entonces este año a partir de que esa ley exista firmemente va a haber en España por lo menos por lo menos de 37% en adelante de presencia de mujeres y bueno son unas películas que son muy interesantes de mostrar hemos hecho también contacto con otros festivales para tener como el concepto de cápsula de festivales dentro de nuestro festival como es Málaga o puede ser el festival de Oporto o el festival de ahora de Colonia de las mujeres en Alemania y nuestro interés es ese o sea poder llegar a ser un festival de festivales y ir creciendo pero bueno vamos de a poco vamos de a poco efectivamente pero hay que agregar que con España tenemos un lazo fuerte a través de CIMA que es la asociación de mujeres cineastas españolas con quienes hemos firmado hace pocos años un acuerdo de cooperación y de contribución solidaria entre ambos países o por lo menos entre ambas instituciones hemos viajado Sabrina y yo a diferentes festivales en San Sebastián pero también nos han invitado a un encuentro interesante de mujeres en donde de alguna manera estaban representadas todas las mujeres cineastas de diferentes países de Latinoamérica claro ellos pueden darse el lujo de hacer un gran encuentro en Alcalá de Henares donde hay casi 300 mujeres de toda América Latina y acogernos y hacer mesas redondas y traer al ministro y a la secretaria o ministra de la mujer y poder hablar y contar todas lo que yo quiero contar es que de alguna manera nuestra idea también es hacer una red en eso estamos trabajando de mujeres de cine de toda América Latina con el apoyo de España e incluso de Portugal y que esto cuando lo podamos cerrar y podamos darlos a conocer creo que va a ser un gran puntapié inicial para que nuestras directoras puedan filmar más y para que sus películas puedan girar más por diferentes países porque este es un problema eterno que es la exhibición es la poca posibilidad de sacar las películas al exterior esto a veces es mucho dinero y a veces es la imposibilidad de difusión en el exterior tratamos de hacerlo también tenemos un acuerdo con el cinema de fama en Francia que nos otorga un pequeño premio al mejor cortometraje o sea se hace camino al andar estamos tratando de crecer todos los días y de contribuir a que el cine realizado por mujeres crezca y tenga presencia internacional y tenga un lugar importante en los festivales y en las muestras de todos los países la reciprocidad de hecho perdón nosotros hemos exhibido como reciprocidad con España una selección de los cortos ganadores del año pasado en Casa América en Madrid que es un espacio muy prestigioso y creemos que ese es el lugar que nos importa dar a nuestras creadoras o sea elevarlas y ponerlas en el mejor lugar además que con pago de fee quiero decir no es que fueron así nomás sino que además tienen esa retribución o sea ponerlas enaltecerlas lo mismo en Cinema de Femme que este año se han pasado cortos los cortos que ellos han premiado la película ofrenda nuestra o sea creemos que eso funciona muy bien esta reciprocidad y creemos que el año que viene lo vamos a poder llevar adelante de una manera más amplia lo que yo quería decir era que quiero recordar porque siempre vale la pena se hicieron bueno Sabrina con gente ha trabajado en estadísticas y sigue siendo aunque parezca mentira sigue siendo 70% varones 30% mujeres o sea en la dirección no hablamos de otros rubros puede ser escenografía vestuario suben los rubros ahí pero sigue siendo una desigualdad grande y algo que también nos viene llamando la atención es que las mujeres están muy dedicadas al documental por una cuestión que tiene mucho que ver con la vida de las mujeres las dificultades económicas los apoyos de los productores la vida de una mujer con sus hijos es decir por múltiples razones pero recibimos un porcentaje altísimo de documental y bajísimo de ficción obviamente es para tenerlo en cuenta ¿alguien más quiere preguntar? sí una más esta es la última pregunta si ya después arrancamos con la película por favor hola buenos días felicitaciones por la nueva edición del festival mi consulta está referida a detallar las secciones y repasar la sede del festival y saber cuántas películas son las que integran el festival bueno tenemos tres sí obviamente también esa información va a ir a través de nuestra jefa de prensa pero para recordar contamos con tres sedes el museo malva el csk y el cultural san martín en la sala manuel altín en la sala manuel altín de san martín vamos a pasar 18 largometrajes nacionales muchos de ellos estrenos o producciones de 2023 que fueron galardonadas después en el malva vamos a pasar los concursos de cortometrajes concurso de video minuto las cuatro películas españolas más algunos estrenos nacionales y el csk va a alojar los cinco work in progress ganadores del 2023 terminados y las charlas y talleres que comentó sabrina y en dac no o sea es verdad primero agradecer a dac por este espacio maravilloso por el apoyo que nos da año a año y la sección work in progress que es a puertas cerradas vamos a utilizar esta sala que para las directoras que muchas veces presentan su primera película en este espacio es un lujo a la vez para para destacar otra vez es que las funciones son libres y gratuitas el acceso a sala es retirando entradas 30 minutos antes de cada función y que en todas las películas argentinas y en la película de Luis Lobato y de Daniela Fecherman después de la película aparte que la película es presentada por las directoras hay Q&A con el público para que pienso que eso es una función diferente que tiene un festival de poder el público tener interactuar con la directora y hacer sus preguntas primero les quiero decir que hoy es mi cumpleaños después les quiero preguntar si les gustó la media luna si les gustaron porque lo hicimos con mucho amor y con el sponsorio de Bakery estuvo funcionando toda la noche con el señor Bakery bueno y después si con el permiso de Ana y de mis compañeras pero yo quiero hacer un poco de autobombo de esto nosotras además de organizar este festival hacemos cine vivimos de esto y tenemos esta vocación de filmar y yo me siento muy feliz de que este año tengamos tres películas hechas por nosotras la apertura bueno me gustaría darle dos segundos que tanto Vanina y como Victoria también puedan hablar de sus películas la peli de Vanina estuvo en Málaga la peli de Menis cuenta con una protagonista icónica del cine argentino como es Inés Esteves y yo voy a estrenar mi tercer documental que completa mi trilogía documental con amor y cine centrado en la obra de mi padre Enrique Carreras y su co-creadora de toda esa obra que es Mercedes mi mamá así que para mí es arrancar este cumpleaños con con esta conferencia de prensa y esta y esta noticia de poder estrenar mi tercer docu dentro de este festival que tiene tanto sentido para todas nosotras y para ustedes también lo sé es un orgullo y quisiera quisiera que pudieran mis compañeras también porque así como nosotras hacemos visible el trabajo de otras mujeres también también es por nosotras mismas bueno qué papelón vamos vamos que escuches a Málaga no te hagas nada no bueno sí yo tengo una carrera larga como productora como María Luisa Bember empiezo a dirigir de grande estrené ahora en el último festival de Málaga mi ópera prima que se llama Naufragios estuve también en el festival de Cinemateca y bueno y ahora la presento con mucho orgullo en el festival de la mujer y el cine que fue la cuna un poco de la película ya que todas estas compañeras que ven acá me impulsaron y me ayudaron a que dé un paso más en mi tarea como realizadora y pueda estrenar la película así que nada esto va a estar en la grilla y están todos invitados bueno año 1989 estreno mi primer película en el festival de la mujer y el cine los espíritus patrióticos así que bueno qué decir ya vos venís qué decir volver volver al festival que nunca había vuelto con alguna con una película mía volver al festival con esta película que es una película que quiero mucho este es una película que habla de un momento de Argentina muy especial donde se consiguieron muchos derechos que fue el 2015 2016 las pibas y tenerla Inés protagonizando realmente fue un lujo y lo que es más lujo es tener a estas compañeras realmente son un apoyo para todo para todo para el cine en general el hecho por mujeres y entre nosotras mismas así que bueno les agradezco enormemente que hayan elegido la película mía y bueno se va cerrando un círculo importante año 1989 no, queda abierto año 2024 así que empecé con la próxima vamos si, esta es la séptima película que hago y bueno y la veremos el día de la apertura del festival eso va a ser muy emocional se va a estrenar posteriormente se va a estrenar se está estrenando el 13 de junio en los cines con todas las con todas las dificultades que hay ahora pero bueno el cine sigue adelante como dijimos el cine está vivo quiero ya para terminar aquí atrás mío en esta pantalla hay un montón de logos estos logos significan las empresas las instituciones que nos han apoyado son muchas nosotras solamente tenemos palabras de agradecimiento porque muchas de ellas nos han dicho aquí estamos son tiempos difíciles nos cuesta pero estamos nosotras la mujer y el cine también estamos y seguiremos estando y queremos decirles públicamente que esto no significa para nosotras ni cerrar ni decir no podemos más o que haremos el año que viene así como este año pese a las dificultades dijimos este festival se hace el del 2025 también se va a hacer a pesar de preguntarnos que van a filmar nuestras realizadoras y se cierra la puerta de nuestra institución madre pero seguramente se las van a ingeniar y seguramente va a haber películas o sea que gracias de corazón por estar aquí gracias a la DAC que siempre estuvo al lado nuestro que nos abre la puerta cada vez que lo necesitamos gracias a Bakery que junto a Victoria ha amasado riquísimas medialulas toda la mañana vean la película se las recomiendo es muy fuerte les va a gustar mucho y las vemos los vemos el día de la inauguración de la apertura del festival gracias por la invitación ¡Suscríbete al canal!